Quiero que me cuentes un poco de Elementales. ¿Qué es esto de las temporadas? A ver, un poco que me detalles cómo surgió esto y en qué consiste. Mira, llegó un momento muy particular que era el desarrollo del séptimo proyecto de mi carrera. Entonces yo lo que quise fue tomar las canciones que yo consideraba elementales en mi carrera, para conocer quién soy como compositor, como músico, como artista. O sea, traerlas, como actualizar el sistema operativo, traerlas a este 2018, porque hay canciones de hace 15 años y tal, traerlas a este 2018. Y mostrar además, juntarlas con tres canciones nuevas para mostrar un poquito hacia dónde quiero ir yendo artísticamente, ¿verdad? Al final de cuentas es que estamos en una nueva manera de consumir, ¿verdad? El público está en una nueva manera de consumir música, de consumir televisión, series, todo este rollo. Entonces lo que habitualmente se conoce en la industria de música como un EP, nosotros dijimos temporada. O sea, que van a ser tres temporadas de cinco canciones cada una. Exactamente. Y a la tercera temporada, el disco.